¿Y estos últimos juegos de juego? Sí, sin duda alguna. No era como esperábamos terminar el juego, por eso que tú siempre en finales tienes que traer tu cerrador con una ventaja de 5. Estamos jugando una final donde no hay mañana y bueno, si vino nuestro cerrador y pudo cerrar la puerta de hoy. José, qué importante para el equipo en este primer juego que el hace, el caballo de la rotación, haya ido largo y le haya dado esa estabilidad al picheo para poder maniobrar al final, ¿no? Increíble. Estaba nada más buscando 5 vinos, de verdad, para que me diera Jowlitz y hizo un tremendo trabajo. Demostró por qué ha tenido una carrera tan exitosa en grandes ligas y recordemos un picheo que ha avanzado en Colorado y sabe cómo manejar situaciones y de verdad lo demostró, porque fue el número uno de nosotros en la rotación. Otra de las claves también estuvo en la ofensiva. Ante el juego conversaba con Ramón Castro y él me decía que la clave principal en esta final es atacar temprano al abridor de la Guaira. ¿Oye lo hicieron? ¿Con Ramón García pudieron sacarlo del juego temprano? Sin duda, eso creo que ha sido toda la temporada. Los equipos que se le saquen el abridor temprano empiezan a tambalear. Sabíamos que Ramón había pichado el sábado dos innings y sabíamos que no le podíamos dar brecho. Cuando me enteré que era el que iba a abrir, de verdad que dije, bueno, hay que atacarlo temprano. Para sacarlo temprano, ir al bullpen y fue lo que hicimos. Ellos pudieron montar el marcador 2 a 0 temprano, pero siempre confié en mis jugadores sabiendo que íbamos a remontar el score. Algo así, en un tramo del compromiso, utilizaste a Sokolovic. Quizás tambaleó un poco, pero pudo sacar el innings con su jerarquía, con su experiencia. ¿Planeas utilizarlo más frecuentemente debido a su experiencia aquí en la liga? Bueno, pudiera ser. Mira, Sokolovic es el que más experiencia tiene en esta liga. Ha cerrado juegos en esta liga por mucho tiempo y siempre hemos hablado. A la hora que se prendiera alguna situación así, él puede estar entrando. Un hombre que ha estado en la presión ha hecho ese papel y bueno, por eso fue que lo traje en ese rol. Sin embargo, la afición no deja de preguntarse por el estatus de Johnny Pejero. Bueno, mira, lo mencionaba temprano en la rueda de prensa que di después de la práctica. Johnny está día por día. Siempre lo he dicho, no quiero poner un jugador en una situación donde lo pueda perder del todo. La verdad que la parte médica de nosotros ha hecho tremendo trabajo toda la temporada. Confío en ellos plenamente. Han habido situaciones donde pensamos que van a ser más largas y el cuerpo médico ha hecho tremendo trabajo. Pudiera ser el caso de Pereira, pero ahora mismo estamos día por día. José, importante hoy que Orlando Arsian salió de un ágil donde tenía 20 turnos consecutivos y ágil. ¿Qué importante puede ser la escala de esta formación de temporada que él se enchufe nuevamente? Bueno, mira, estamos hablando de otro jugador que tiene experiencia de grandes liga. Está en un momento de playoff y él lo mencionaba temprano. Él fue una de las partes que clasificáramos temprano. Vimos como estuvo bien caliente por un buen momento. Se emperió, pero es parte del juego. Esperemos que se caliente como empezó hoy y sea en la final. Ha hecho buen trabajo. Y bueno, esa es parte del delgol. Última pregunta, señores. Listo, gracias.